Muy buenas a todos y a todos amigos y amigas de youtube Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez es algo diferente Es el posible FIF Pro Del año 2015 Estos premios Del mejor once ideal Del año Van a ser llevados a cabo si no me equivoco El once de ahora de enero del año 2016 Mañana ocho Se va a llevar a cabo el once ideal De la UEFA en el cual hubo ahí Unas polémicas porque se decía Que Cristiano no iba a estar Que salieron algunos posibles resultados Y demás pero ahora vamos a pasar a ver Es este el once ideal Para mi el que estas viendo en pantalla Cabe destacar también Que todos estos jugadores fueron basados Según los jugadores nominados Más de las 50 nominaciones que hizo la FIFA A cada jugador En el arco para mi indiscutiblemente Manuel Neuer es que es increíble Todos los años está En el FIF Pro Y por qué no En el año 2015 Una excelente temporada para él De lateral izquierdo Pasamos al señor Alaba Por acá hay que discutir algunas cosas Hay otros jugadores Como Jordi Alba Pero para mi Alaba También es indiscutible Está casi todos los años En el FIF Pro Y bueno está De pareja de centrales Tenemos a Silva A Thiago Silva Y a Sergio Ramos También Yo he estado mostrando a otra gente En la plantilla Y lo que más me discutían Era la pareja de centrales Tanto Ramos como Silva Pero que si vemos otros nominados Es que no han hecho muchas cosas Tampoco para estar en este once ideal Además que cabe destacar Que este es el once ideal del año 2015 De lateral derecho Tenemos a Alves A Dani Alves El del Barcelona Que también es increíble Y que creo que no hay que Al menos a las personas que le mostré No me discutieron lo que es el tema de Alves Vamos a pasar a los mediocampos Donde tenemos a Eden Hazard Excelente temporada En el año 2014 En el año 2015 No tuvo una gran temporada Pero para mi igual Se merece estar Después pasamos a Yaya Touré Que también es indiscutible Touré es un excelente mediocampista Prácticamente uno de los mejores del mundo Y por qué no de la historia Seca y otros Pero son simplemente algunos posibles Y luego tenemos a Iniesta Que también es indiscutible Iniesta Que siempre está Y es un jugador completísimo Además tiene sus años Y sabe perfectamente La delantera Creo que no hay tema para discutir Messi, Suárez y Ronaldo Messi Que es candidato a llevarse Todos los premios este año Es candidato al Balón de Oro Y bueno y demás Suárez es increíble Lo hemos estado viendo Durante todo su resurgimiento Digamos en el Barcelona Tuvo ya grandes temporadas En demás equipos Como el Liverpool Pero creo que dio el batacazo final En el Barcelona Y Cristiano Ronaldo Que es un jugador Que no tuvo un gran año Individualmente Tampoco En lo que es Conjuntamente con el Madrid Pero que siempre está Es un jugador completísimo Gane o no gane Siempre da que hablar Y siempre anda rompiendo récords Es discutible el tema de Cristiano Por Neymar Pero tampoco es que Neymar Haya hecho mucho individualmente Como si lo ha hecho Messi y Suárez Así que nada Antes de despedirme Quiero mandarle salud A todos los chicos Que me han estado pidiendo Hace bastantes videos Y me he estado olvidando Que es Roberto Cisterna Y Alan Ríos Muchas gracias chicos A todos por ver mis videos Y en un futuro video Les voy a saludar Absolutamente a todos Yo les voy a avisar En que video pongan Sus comentarios Para que les salude Absolutamente a todos En la descripción Me gustaría Que pongan su once Ideal Traten de mirar Más o menos Las nominaciones Que hay Para no equivocar Sino poner a jugadores O simplemente A que jugador sacarían Y a cual pondrían En ese lugar Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este video Este video no es un favoritismo De ningún equipo Simplemente que para mi He tomado algunas referencias De jugadores Que ganaron años anteriores Y que están nominados Pero no es que La mayoría Ha hecho una gran temporada Simplemente Sabemos que es un equipo El que arrasa con todo Y son esos jugadores Los que siempre están Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video Suscribirse Si no lo están Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!